... Fundada en el año 1983, la hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de Gracia... ...procesionaba en la noche del Lunes Santo, arropada por sus fieles y devotos... ...en paso de palio de Orobio de la Torre y bordados de Perales. La formación pudo realizar su estación de penitencia desde la Iglesia de San Pedro... ...para regresar a su templo de madrugada. ¡Gracias por ver el video! 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 Marcha solemnes del Lunes Santo en Úbeda o Pasa la Virgen de Gracia... ...que vistieron de colorido y sonoridad a una bella imagen de Ramón Cuadra Moreno del año 86. ¡Gracias por ver el video! 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 Juanma, que va ahí debajo. Mi hermano Jesús está aquí fuerte. Que ella lo reconforte y lo consuele. Si el hombre está mal, que lo cuide todo lo que pueda. Vais por él, eh. Juanma, va por ti. ¡Vámonos al cielo! ¡Fuerza para arriba! ¡Todos por igual! ¡Esto es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pintura! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!